Hola, hoy día vamos a ver ecuaciones del primer grado con coeficientes fraccionarios. Es decir, vamos a ver ecuaciones... O sea, ecuaciones con fracciones. Bien. Vamos viendo el primer ejemplo. Y, bueno, 0.5x... Menos 0.7 más 0.3x menos 1.5 es igual a 0.6x menos 4 más 1.7x. Bien. Si te fijas, estos son ecuaciones. Bien. Algo que quiero que recuerdes... Es que... Si yo tengo, por ejemplo, 0.5x... Esto es equivalente a que yo tenga 5x partido por 10. Así que, de esa forma, vamos a intentar solucionar estos... Este problema. Veamos. Intentemos agrupar dentro de los miembros... No, a ver, intentemos reagruparlo pasando desde un miembro, desde el segundo miembro, hacia el primer miembro y viceversa. Bien. Tenemos 0.5x más 0.3x. Bien. Usamos este y este y acá tenemos un menos 0.6x... Punto, punto y punto. Y un menos 1.7x. Esto es igual a... Acá tenemos un menos 4. Y acá tenemos un más 1.5. Y por este lado tenemos un más... 0.7. Ya. Bueno. 0.5 más 0.3 es 0.8x... Menos 0.6 menos 1.7. O sea, menos 0.6 menos 1.7. Esto es menos 2.3x. Y por acá tenemos menos 4 más 1.5 más 0.7. Esto es menos 1.8. 4... Sí, menos 1.8. Bien. Tenemos 0.8x menos 2.3. Esto me da menos 1.5x. Y esto es menos 1.8. Tenemos ambos negativos. Los multiplicamos por menos 1. 1.5x es igual a 1.8. Esto significa que tenemos 15x partido por 10. Y esto es igual a 18 partido por 10. Ya, para intentar solucionar esto... Dividamos... No, a ver... Multiplicamos por 10. Para sacar este 10 de acá. O sea, multiplicamos por 10. Y dividimos a la vez por 15. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos todo por 10 partido por 15. ¿Ok? Y esto quedaría así. 15x partido por 10 por 10 partido en 15 es igual a 18 partido en 10 por 10 partido en 15. Fíjate. Tenemos 10, 10. Eso es equivalente a 1. 15, 15, que también es 1. Y 10 y 10. Esto nos queda entonces que x... x queda solito, todo se fue. Es igual a 18 partido en 15. Esto se puede dividir por 3. Y bueno, el 3 cae ¿cuántas veces en el 18? 6. Y en el 15, 5. Por lo tanto, tenemos que x es equivalente a 6 quintos. ¿Qué es lo que hice acá? Simplifiqué. Simplifiqué por 3. Ojo, que en esta parte yo simplemente pasé los números de un lado hacia otro, sin hacer esto. ¿Ya? En uno de mis videos, al inicio de la unidad, explico que hay dos técnicas. Que una es la básica y la que es muy frecuentemente enseñada. Y una que yo uso, que tal vez es algo antigua. A veces me olvido de aplicar algunos pasos y termino usando la técnica antigua más que la nueva. Pero por ejemplo acá, usé la nueva. ¿Ya? Bueno. Ya hemos visto el primer ejercicio. Vamos con un segundo ejercicio. ¿Ya? El ejercicio número 2. Este va a ser más sencillito. 3 quintos. 3 quintos x es igual a 2. ¿Bien? Para sacar esto, lo que hago es multiplicar por 5 tercios. Fíjate que es el inverso. ¿Bien? ¿Por qué lo multiplico por el inverso? Por esto. Aquí simplifico este con este y este con este. ¿Ya? Mira. Se me va. Quedó x solamente. Y es igual a 2 por 5. 10 tercios. Y esa es la respuesta. Vamos con el ejercicio 3. Este va a ser un poquitito más largo. 4x partido en 5. Más 3x partido en 4. Menos x. Más 11 partido en 30. Es igual a 0. ¿Ya? Fíjate. Aquí esto tal vez es como para confundirte un poco. El ejercicio está como dado vuelta o no está completo. Siempre teníamos números acá igual a números acá. Y ahora es 0. ¿Bien? Bueno. Este ejercicio. En el que tenemos 5. Tenemos la parte de abajo de la fracción. Un 5, un 4 y un 30. Tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Ya? El mínimo común múltiplo en este caso es 60. ¿Ya? 30 cabe dos veces en 60. 4 cabe 15 veces en 60. Y el 5 cabe 12 veces en 60. ¿Ya? Bueno. Esto se multiplica por 60. ¿Ok? Vamos haciéndolo paso a paso. 60 por 4x partido en 5. más 60 por 3x partido en 4 menos 60x más 60 por 11 partido en 30 es igual a 0 por 60. 0 por 60. Esto es 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Sigamos. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 60? Habíamos dicho 12 veces. Por lo tanto esto es 12. por 4x. Por 4x más. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 60? 15 veces. 15 por 3x menos 60x más. ¿El 30 cuántas veces cabe en el 60? 2 veces. 2 por 11 es igual a 0 por 60. 0. Bien. Ahora 12 por 4x. 48x. Más 15 por 3. 45x. Menos 60x. Más 2 por 1. 2 por 11 perdón. Es 22. Es igual a 0. Acá tenemos puros números con x. Y acá tenemos un 22. ¿Ya? Bueno. Primero. Simplifiquemos esto. 48 más 45 menos 60. Son. 33x. Más. 22. Que es igual a 0. Ok. Seguimos teniendo este 22 acá. Quitémoslo. ¿Cómo? Restando por 22. Bien. Esto nos va a quedar a. 33x. Más. Menos 22. Es igual a. Menos. 22. Resté a ambos lados. En el primer miembro. Tanto como en el segundo. Esto nos queda que. Esto se simplifica. Y nos queda que. 33x. Es igual a menos 22. 22. Ahora. Esto. Esto. Lo. Divido. Por. 33. Y nos queda. 33x. X. Lo hacemos un poco. Partido por. 33. Esto va a ser 1. Es igual a. Menos. 22. Partido por. 33. Tenemos que. X. Es equivalente. Es equivalente. Es equivalente. Es equivalente. Es equivalente. Es equivalente. 22. Partido por. 33. Y esto es negativo. Y. Bueno. Es equivalente. Menos 2. Partido por. 3. Ya. Aquí. Simplifiqué. O factoricé por 11. No. Simplifiqué por 11. Perdón. Ya. Ya. Hemos visto 3 ejercicios. Vamos. Por. Un cuarto ejercicio. Esta es la parte 2. Del ejercicio último. Que nos había salido mal. Tenemos que el ejercicio. Número. 4. Es equivalente a. 3. Menos X. Partido en. 5. Menos. 2. X. Más 1. Partido en 3. Es igual a. 2. Menos. X. Más 2. Partido en 10. Bien. Este es nuestro ejercicio. Vamos a utilizar nuevamente. El término. Mínimo común múltiplo. Que en este caso es 30. ¿Por qué es 30? Ya que el 10. Cabe 3 veces en el 30. El 3 cabe 10 veces. Y el 5 cabe 6. Vamos a hacerlo paso por paso. 30. Hay un signo de multiplicación aquí. 3 menos X. Todo esto en 5. Menos. 30. 2X. Más 1. Partido en 3. Es igual a. 2 por. 30. Menos. 30. Por. Abre paréntesis. X. Más 2. Partido en 10. Ya. Cuando tú. Haces una modificación en la igualdad. De esta ecuación. Tienes que hacerlo tanto. La modificación tienes que hacerlo tanto. En el primer miembro. Como en el segundo miembro. Ya que es todo esto. Segundo miembro. Primer miembro. Ya. Bueno. Vamos. Simplificando. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 30? 6 veces. El 3 en el 30. 10 veces. Y el 10 en el 3. 3 veces. Esto nos queda que sea. 6. 3. Menos X. Menos. 10. Por 2X. Más 1. Y esto va a ser. 3 por 2. 30 por 2. 60. Menos. 3. X. Más 2. Vamos a abrir el paréntesis. Y esto nos queda. 6 por 3. Es 18. Menos. 6X. Menos. 20X. Menos. 10. Es igual a. 60. Menos. 3X. Menos 6. Bien. Ya. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es agrupar. Las X. A un lado. Y. Los números. Sin X. A otro lado. Tenemos. Menos 6X. Menos. 20X. Más. 3X. Este más 3X. Ha salido de acá. Le hemos pasado con el signo. Cambiado. 60. Menos 6. Y acá tenemos un. Menos 18. En el primer miembro. Es un signo. Tiene signo positivo. Y ya. Al pasar al segundo. Cambia de signo. Nuevamente para el menos 10. Tiene un signo negativo. Y cambia de signo. Más 10. Ya. Agrupamos. Esto es. Menos. 23X. Y esto es. Esto es. 40 y. 46. Ya. Más 46. Fíjate. Tenemos. Menos. 23X. Es igual a 46. Ya. Aquí. Como el X. Nos va a quedar con signo negativo. Lo multiplicamos por. Menos 1. Y nos queda. 23X. Es igual a. 46. Menos 46. Ya. Al multiplicarlo por menos 1. Nos cambia de signo. Tanto el 23. Menos 23X. Que pasa a 23. Y el 46. Que pasa a menos 46. Y ahora. Dividimos. La ecuación. Por. 23. Y eso hace que nos quede. 23X. Partido por. 23. Es igual a. Menos. 46. Partido por. 23. 23. 23. Partido por 23. Es equivalente a 1. Ya. Recuerda esa propiedad. Que cualquier número. Partido por sí mismo. Es igual a 1. 59. Partido por 59. Es igual a 1. 7. Partido por 7. También es igual a 1. ¿Ya? Bueno. Entonces tenemos que. Esto es. Un X. O también. Podría ser X. Es exactamente lo mismo. Así que vamos. X. Es. Eso. Olvidémonos de eso. X. Es equivalente a. Menos 46. Partido por 23. ¿Cuántas veces cabe el 23. En el 46. 23 por 2. Por ejemplo. 3 por 2. 6. 2 por 2. 4. Entonces. El 23. Cabe dos veces. En el 46. Y esa es la solución. Espero que te haya servido. Esta clase. De ecuaciones. Con fracciones. Con coeficientes fraccionarios. Bueno. Eso. Saludos. Si. Con foficientes fracciones. Gracias por ver el video.